Detrás de mí está la gloria de Bernini. Se dice que la misa es la participación del mismo cielo. Y uno puede decir cómo es posible esto. Y es que cuando hablamos del cielo no hablamos simplemente de un estado de felicidad, sino es feliz porque hay plena comunión con Dios, hay plena comunión con el amor. En el cielo descubrimos que ese amor es posible para nosotros. Y en la misa comenzamos ya a desvelar ese misterio. Date cuenta de que tu corazón tiene que ser cada vez más de Dios. Y entonces la misa será cada vez más un pedacito de cielo que va preparando ese cielo eterno. Soy el Paradolfo, recen por mí y un rezo por ustedes. Bendiciones y feliz adviento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!